Los ataques contra ciudadanos venezolanos en el norte de Chile dieron la vuelta al mundo. Una sociedad y clase política divididas en torno a los derechos del migrante, la xenofobia, la seguridad interior y la ausencia del Estado. Hostilidad policial contra haitianos en la frontera sur de los Estados Unidos, pero también contra los centroamericanos en México o los refugiados sirios en Alemania y Europa. Por eso en esta edición de a fondo nos preguntamos, ¿ataques a migrantes, xenofobia o fracaso político? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de a fondo dedicado a la migración. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para ustedes. Nos acompañan. Daniel Lara, venezolano asilado político en Alemania, especialista en relaciones internacionales e historia de América Latina. Daniel opina que los ataques a venezolanos demuestran que el problema ha sido desatendido por los gobiernos. Ya se llegó, dice, a un límite muy peligroso. Ana María Álvarez, empresaria social en el área de migración, preside el trabajo de ONGs que trabajan inmigrantes aquí en América Latina y en Europa. Según Ana María, son muchos los actores culpables de ver a Latinoamérica fracasando como hermandad, como humanidad, dice. Y Daniel Hahn, periodista alemán especializado en política internacional con foco en los Estados Unidos, es parte del equipo de la agencia AFP aquí en Berlín. Para Daniel, los ataques xenófobos son a menudo síntomas de un mal extendido. Revelan deficiencias de toda una sociedad, de todo un país. Bueno, ya estamos muy contentos de poder abordar este tema junto a ustedes. Recuerde que pueden participar de nuestra encuesta. Voy a decirle cuál es la pregunta, que en verdad es la pregunta del programa. ¿Ataques a migrantes xenofobia en aumento o fracaso político? Usted puede participar a nuestra cuenta de correo electrónico a fondo arroba dw.com. Otra vez también de nuestra publicación en YouTube. Le digo a continuación cómo están las encuestas, es interesante también para ustedes, la primera opción, ataques a migrantes con actos de xenofobia en aumento. El 16% de los participantes le otorgan esta razón, digamos, de los ataques a los migrantes que estamos viendo ahora. Mientras el 44% opina que estos ataques a migrantes esconden el fracaso político y regional. Pero hay también un 40% que luego opina que son ambas. Gracias. Bueno, ¿qué opinan ustedes en concreto? Quiero partir con esta discusión y quiero partir contigo, Daniel. Para ti los ataques migrantes venezolanos demuestran, como has dicho ya, que el problema en verdad es un problema de fondo que tiene que ver con la desatención de los gobiernos en la región. En el caso concreto de Chile, donde comenzamos con esta historia, ¿qué observas? Observo lo mismo que se observa en toda Latinoamérica. Hay una ausencia de políticas para manejar el tema de los migrantes. Hay una ausencia de políticas regionales concertadas para manejar un tema que es regional. Y hay además una oleada de migrantes que no se detiene en Venezuela, porque el origen de esa oleada, el origen del problema sigue allí. Que es el problema interno venezolano, también desatendido o por lo menos no tratado de forma adecuada si vemos los resultados. Muy breve. ¿Ha decepcionado el presidente Piñera a los venezolanos? Yo no creo que sea un tema del presidente actual de ninguno de los países. Creo que es un problema de las instituciones. Interesante. Ana María, tú dices más bien los ataques contra migrantes, como por ejemplo el caso de los venezolanos en Chile, ¿no? Hubo otros ocurridos anteriormente, recordemos por ejemplo lo de Berú, Ecuador, que cita Daniel, demuestran como dice que Latinoamérica está fracasando como hermandad. ¿Hay hermandad en este asunto realmente? Es muy preocupante verlo, porque añadido de fracasos a nivel países, que en Chile por ejemplo se vienen arrastrando desde 2017. También como latinoamericanos, ver esto es bastante doloroso, porque al final del día ya no sé hasta qué punto es un tema de xenofobia, un tema de aporofobia, que es un miedo al pobre, porque lo veíamos mucho en las reacciones de las personas que se estaban manifestando, donde hablaban de los venezolanos, pueden venir los que vienen legales, pero los que les vienen ilegales, ¿no? Entonces creo que hay una tendencia, una narrativa muy injusta hacia la razón por la que las personas en América Latina han venido migrando. Entonces esa es por donde creo que como hermanos nos hemos fracasado nosotros mismos. Y Daniel, ya colega, estos ataques revelan, dices tú, la diferencia de todo el entretejido social. ¿Aquí está todo fallando, en tu opinión? ¿Cuáles son los niveles en los que estamos fracasando como sociedad, como gobernanza? Bueno, yo pienso que uno siempre tiene que ver el contexto donde ocurren estos ataques. Y vemos en muchos casos, en muchos países diferentes, que están vinculados con la situación general de la sociedad. Es una sociedad que sufre una situación de crisis o disfunciones sociales, tensiones fuertes entre diferentes grupos de la población. Y en estas situaciones se buscan muchas veces chivos expiatorios de los problemas. Y el migrante siempre se presenta como esta figura. A él se responsabiliza de todos los males que ocurren, desde la delincuencia hasta la falta de suministros durante la pandemia, suministros médicos o también el desempleo. Todo esto se proyecta en la figura del migrante. Y eso es lo que está pasando en Chile también, sobre el trasfondo de la crisis enorme que está sufriendo este país. Claro, y esto es interesante también de contextualizar para muchos, incluso quienes están siguiendo este programa y no saben lo que pasó concretamente en Chile. Estamos hablando de ciudadanos que atacaron a migrantes venezolanos que estaban en este lugar y en la ciudad de Iquique, concretamente en el norte del país. Bueno, los vecinos dicen que los migrantes venezolanos llevan más de un año en esa localidad, en esa ciudad. Y que se ha visto de todo, además de la situación de esa invasión que ellos denominan por una cuestión ambiental, denuncian muchos de hechos criminalidad asociada a esta migración. Yo me pregunto, claro, las autoridades en medio de todo esto anuncian una investigación, tratan de salir al paso de una situación que ya naturalmente está desbordada. Chile viene con un estrés migratorio hace mucho tiempo, pero yo me pregunto en el caso concreto de lo que vimos en Iquique, que fueron las imágenes que dieron vuelta al mundo. ¿Hubiese sido distinto con ayuda estatal? Y aquí quiero conocer todas las opiniones. Por favor, ¿quién quiere partir? Sí, pues rápidamente de mi parte creo que sí. O sea, especialmente el año pasado solamente nueve personas se fueron acogidas al estatus de refugiado en Chile. Entonces estamos viendo también un aparato estatal que va muy lento y un aparato estatal de que ahora pues tiene una presión también internacional de responder a estos ataques y a esta marcha, ¿no? Que está posicionando a Chile de una manera negativa. Pero antes de eso pudieron haber hecho mucho más. O sea, la delincuencia todavía, desde un punto de vista de estadística, todavía no está aprobada. Se dice que es un 3% de toda la delincuencia total que se podría decir que es parte de los migrantes. Entonces hay todo un tema, como lo decía el compañero Daniel, de un tema de chivo expiatorio, de siempre poner a los migrantes en culpabilidad. Y toda esa narrativa de que los migrantes son delincuentes y tal es algo que el Estado lo ha permitido durante los últimos años. Quiero solamente corroborar la estadística que tú decías. Extranjeros aumentaron 305.000 en 2010, lo que correspondía a un 1,8% de la población total chilena, a casi 1,5 millones en 2020, que corresponde a un 7,5% de la población chilena. Alló según la organización Servicios Jesuita a Migrantes, que recopiló además los datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, y el Departamento de Extranjería y Migración de Chile. Esta historia, en tu opinión, Daniel, se podría repetir en cualquier parte, con ese estrés migratorio del que hablamos, ¿no? Se podría repetir en cualquier parte, sobre todo si no hay atención también, no solamente al migrante, sino al orden público. ¿Pero qué te dice a ti cuando hay gente que dice que los venezolanos son criminales? Porque eso es lo que está también en el debate de fondo. Bueno, porque siempre lo que termina llamando la atención es lo que suena en los titulares. Sin embargo, cuando se ven las estadísticas que hay, por ejemplo, en el caso de Perú, un país bien cercano, hay organizaciones de migrantes venezolanos de Perú y organizaciones que atienden a los peruanos. Inclusive, hay una estadística que ha sacado la propia Fundación Conrad de Nagora Stiftun, donde ha mostrado el impacto positivo que ha tenido en el Producto Interno Bruto peruano la participación de los migrantes venezolanos en el aparato productivo. Eso normalmente no es tan escandaloso para llenar las redes sociales ni para salir en los medios de comunicación, pero también es importante. Hay un problema de delincuencia, hay que abordar el problema de delincuencia. Hay una persona que comete un delito, hay que explicarlo, hay que judicializarlo, pero yo no creo que quemando las pertenencias de unos migrantes en una situación de carencia pueda verse como algo positivo ni como una solución a un problema en ningún caso. ¿Qué te dice a ti, de acuerdo a esta estadística que ya estamos enunciando, que la situación se haya desbordado pese a esta estadística que viene ya desde el año 2010 con un estrés migratorio? Y considerando también que el norte de Chile, tú conoces, el norte de Chile llegan desde hace 100 años, por lo menos, un constante flujo de migración desde Bolivia, desde Perú. O sea, la gente está acostumbrada además a recibir, digamos, migrantes, pero lo que no está acostumbrada es que en un pueblo de 10.000 personas o menos incluso llegan de pronto, claro, llegan decenas de miles de personas sin respuesta o sin ayuda del Estado. ¿Qué te dice a ti desde el punto de vista de la gobernanza, Daniel? Supongo que hay alguna falla ahí en la gobernanza. Sabemos que estos migrantes estaban sin protección acampando en las calles de Iquique. Y toda la situación empezó cuando la policía desalojó a algunos inmigrantes que estaban acampando en un parque público, en una plaza pública. Y esto yo, de cierto modo, creo que como una señal a las partes de la población donde ya había un rencor contra los inmigrantes, porque están ocupando el espacio público, porque están estorbando, de cierto modo. Y creo que esto, de cierto modo, puede ser que ha instigado a ciertos sectores de población de manifestarse y de atacar. Digámoslo claramente, está siendo instrumentalizado por fuerzas ultraderechistas en Chile también. Y no hay que olvidar que estamos también en medio de una campaña electoral en Chile. Y siempre estos temas llegan a un extremo cuando se utilizan para una campaña electoral. En Chile se están ganando votos, también criticando al presidente, pero también hay una crítica concreta de organizaciones de ciudadanía organizadas, que le han dicho al presidente, usted llega muy tarde. Hay una cuestión también ética, valórica, dando vuelta, y siempre es difícil después valorarlo, también porque uno requeriría también todos los elementos sobre la mesa. Pero cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos, en primer lugar, del migrante, porque se trata de la persona que lo ha perdido todo, ha tenido que dejar todo, obligado por un conflicto, por una guerra, o por una situación como una dictadura en Venezuela. ¿En qué pie quedan los derechos humanos de quienes están allí? De un pueblo, por ejemplo, también humilde como es Colchán en Chile, y donde en medio de este abandono institucional, como se ha planteado en Chile, quedan también a veces con lo opuesto, porque aquí hay dos caras de la moneda. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Lo que pasa es que también es un tema un poco complicado, porque estamos viviendo durante y el post año de pandemia, donde también lugares como los países latinoamericanos han sido bastante golpeados económicamente. Entonces, de alguna manera se resiente mucho el tema de que vengan migrantes a tomar nuestro espacio, a nuestros recursos, etc. Entonces, ¿de quién es el derecho humano? Pues de todos. Lo que pasa es que el migrante tiene derecho a migrar de manera regularizada, de tener una forma regularizada a migrar, a pasos, a lugares seguros, y eso es lo que no se está viendo de manera coordinada en la región. Y ahí es donde entonces regionalmente también se está fallando, porque el hecho de que se vean en las calles, el hecho de que estén de manera desorganizada, eso no tiene nada que ver con los migrantes, eso tiene que ver con el Estado y el Estado local, y también de la misma población. Y ese punto es interesante, el que analiza Ana María, y aquí quiero ir contigo, Daniel. Comparando la situación que vive Chile ahora mismo, y el gran problema que tiene todavía el gobierno de Sebastián Piñera, comparado con lo que ha hecho el presidente Iván Duque en Colombia, donde la situación de unos 1.700.000 venezolanos fueron regularizadas, donde ellos tienen la posibilidad de trabajar luego de adquirir la ciudadanía, ¿por qué vemos estas dos caras de pronto? Algunos dicen, critican, que fue más capaz el presidente Duque de negociar directamente con los Estados Unidos, quizás también porque recibieron definitivamente el mayor flujo migratorio en Colombia. Claro, el flujo migratorio es mayor, y además de eso, no solamente hay un flujo migratorio de venezolanos que llegan a Colombia para quedarse, sino que están bien en país de tránsito. La última oleada de migrantes venezolanos se está viendo, no hacia Colombia, pero no para quedarse en Colombia, sino para atravesar ese infierno que es el tapón del Darien, para terminar toda esa travesía que supuestamente los puede llevar, si se salvan de esa travesía, al territorio de los Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Colombia, lo que ha habido es la comprensión de un problema que además de eso ya tenía unas aristas particulares, porque la frontera colombo-venezolana es una frontera viva, es una frontera de dobles nacionalizados, porque es normal en esa frontera, y donde el primer flujo, la primera oleada de migrantes de origen venezolano fue de retornados, o de venezolanos de primera generación, hijos de colombianos. Entonces, de alguna manera, ese proceso fue como un poco, se vivió de una forma más quizás organizada, en principio, o de forma paulatina. No llegaron 100.000 venezolanos de la nada a un país donde no había venezolanos, o donde los venezolanos eran muy pocos, como en el caso de Chile, como en el caso de Argentina, como en el caso de Bolivia. Claro, pero lo que recaman en Chile, por ejemplo, es que una invitación concreta del presidente Sebastián Piñera, quien estuvo, tú recordarás, en Cúcuta, con el presidente Iván Duque, también apoyando a Juan Guaidó. Había una buena voluntad del gobierno chileno de ofrecer incluso una visa democrática, eso es algo que me contó en entrevista, en exclusiva el presidente Piñera, a cuatro días de haber asumido su segundo mandato. Y te preguntaba al principio de la decepción, porque de eso, en realidad, las últimas fotografías, las últimas imágenes que hemos visto de Chile, venezolanos deportados de Santiago de Chile, en contraste con lo que tú cuentas también de Colombia. Yo te pregunto allí, ¿qué es lo que observas tú allí? Yo lo que observo es una falta de institucionalizar esas declaraciones que hacen los presidentes. Porque decir que se va a otorgar una visa democrática, que se va a otorgar un beneficio, debe, luego de la declaración, debe instrumentalizar una política. Y ahí es donde se fracasa. Pero además de eso, estamos viendo un fracaso particular, que viene derivado de los fracasos previos de iniciativas de integración regional. Porque si el continente hubiese avanzado en las medidas que se estaban construyendo desde hace décadas, en el espacio de la comunidad andina, en el espacio del Mercosur, nosotros tendríamos libre movilidad de ciudadanos en el continente, y no estaríamos viviendo esta situación. En un momento, Iván Duque, por ejemplo, y quiero abrir un poco aquí la discusión, en un momento el presidente Iván Duque, ideológicamente, era bastante cercano al presidente Piñera, al presidente de Paraguay, a Abdo Benítez, al presidente de Brasil, a Bolsonaro. Yo me pregunto, con el de Ecuador, por ejemplo, a Elín Moreno, que hubo un cambio de gobierno hace poco, me pregunto si esa sinergia nos sirvió para resolver un problema que ya tiene muchos años. O sea, ¿por qué no estamos sorprendiendo de lo que está pasando con Venezuela, cuando ya la ACNUR hace dos años reconocía el estatuto de refugiado de los venezolanos? ¿Por qué estamos hablando, me pregunto yo, ahora de esta situación? Cada país tiene sus propios problemas y está muy ocupado con resolver sus propias situaciones de crisis, problemas económicos, la situación de la pandemia. Y, claro, la mejor respuesta al problema de la migración venezolana sería una política coordinada entre los países vecinos que acogen a los migrantes, pero hay diferencias ideológicas muy grandes entre estos gobiernos. Y, además, vemos en todo el mundo que es imposible coordinarse sobre la política migratoria. Si ven lo que pasa en la Unión Europea, ahí desde hace años están luchando sobre una política unida en el sistema migratorio, pero cada país hace su propia política. Y es lo mismo que está pasando en América Latina. Pero con todas las diferencias que tenemos en América Latina, ¿es posible hacer una política regional para la migración? O sea, hay una necesidad muy grande, eso está claro. Y lo existe tanto que, de hecho, tu pregunta es tan importante de analizar, porque Duque era el que menos esperaba que lo iba a hacer, porque tiene una tendencia mucho más derechista y tiene una tendencia más conservadora. Y era el que menos esperaba que iba justamente a acoger a los venezolanos y el tema migratorio como lo ha acogido hasta el día de hoy. Pero él hizo, o su gobierno hizo algo muy importante, es empezar a entender. A mí me tocó conocer de primera mano que hubo un momento donde el presidente Duque mismo mandó a traer a calificados académicos y estudiosos del tema a la zona a ver esta migración pendular y entender de buenas maneras que tenía dos opciones. O no hacía nada y vemos lo que está pasando en Chile, o tomaba la migración desde un punto de vista de oportunidad y un punto de vista de ver cómo también podría mejorar cierta situación. El tema de abrir el acceso a las vacunas a los migrantes es vital para un país en media pandemia. No lo que vemos en Estados Unidos, que lo hablaremos después, lo sé. Pero eso es entender. Lo que hay que hacer es un problema que está aquí, hay que atacarlo y hay muchas cosas positivas que también se pueden sacar de eso. Vamos a la origen del problema. Hablemos, por favor, de lo que pasa en Venezuela y lo que no pasa en Venezuela. Hablemos de Maduro, Daniel, y hablemos también de la oposición. Están en unos diálogos. Nadie sabe todavía en qué punto exacto están en el diálogo en México, pero se están dialogando, se supone. ¿Cómo se instrumentaliza esto también, el éxodo venezolano, en la política de los extremos? Yo creo que al final la gran revisión que debemos hacer cuando hablamos de refugiados, nadie se quiere ir del sitio donde vive, nadie se quiere ir del sitio donde nació. Uno no quiere agarrar su vida y meterla en una maleta y terminarla en otro país, por muy bien que lo traten en ese país. Y detrás de un fenómeno de migración, lo que existe en realidad, sobre todo en el caso de América Latina, es la pobreza. La pobreza y los conflictos, porque todo conflicto interno en un país empobrece a sus ciudadanos. Y esos ciudadanos, al no tener medios de vida en su país, buscan irse más allá de sus fronteras. Es el caso tuyo también, Daniel, pero tenemos un Nicolás Maduro que no se va a ir del poder, tenemos una oposición que todavía no ha sido capaz de cumplir con las expectativas de sus ciudadanos, tenemos en el medio mucha gente, algunos se atreven a irse del país, algunos tienen que quedarse. En esa situación, te digo yo, ¿cómo se instrumentaliza políticamente el éxodo de tus compatriotas? Bueno, la instrumentalización la estamos viendo, por ejemplo, en Chile, cuando vemos que en función del espectro ideológico donde se encuentra el sector político, ve el fenómeno de la migración del venezolano distinta. Porque como hubo por lo menos dos oleadas de migrantes venezolanos a Chile, en medio de una campaña electoral, los sectores de izquierda señalan a los venezolanos que son opositores como ultraderechistas que escaparon del gobierno revolucionario. Pero la ultraderecha quiere ver a los migrantes venezolanos como unos infiltrados de Nicolás Maduro que llegaron allí para causar situaciones allí. Pero el problema está allí. O sea, la oleada de migrantes sigue. El empobrecimiento de la sociedad venezolana continúa. Y la guerra contra los ciudadanos también. ¿Pero no le conviene a Maduro que la gente siga saliendo de Venezuela? Bueno, depende. Depende de los problemas que le cause. Porque es que hasta el momento a Maduro no le ha causado un problema. Al régimen de Maduro no le ha causado un problema el tema de la migración. Que la gente se vaya no ha sido un problema, ha sido un beneficio. ¿Y a la oposición venezolana? A la oposición venezolana, lamentablemente, yo cada vez menos puedo verla como oposición porque una oposición se opone. Una oposición quiere ser al menos alternativa. Una oposición, sobre todo si estamos en un contexto de dictadura, quiere desplazar a esa dictadura. No sentarse a negociar con ella. Pero lo está pasando. Y el tema es que el tema de la falta de coordinación hacia lo que debe de suceder está sucediendo en lo contrario. Estamos viendo a Perú y a Venezuela coordinando para los retornados a Venezuela que han identificado a unos 43 mil personas que quieren retornar de manera voluntaria. Y lo vemos Estados Unidos, México con Haití en este momento. Entonces, si pudiéramos aprender algo, es que sí se puede coordinar. El problema es que estamos coordinando con los que no deberíamos de estar coordinando. Porque con las dictaduras y con los que están justamente generando toda esta pobreza, estos conflictos, no deberíamos de estar negociando con ellos. Deberíamos estar coordinando entre nosotros en cómo atacamos. Entonces, ¿cómo debería ser esa coordinación regional? Hay que hacerlo con los gobiernos. Por supuesto, empezando por ahí y también con el sector social. Y cuando yo dije mi cita inicial de que es un fallo de todos, es un fallo también de la coordinación de muchas organizaciones sociales que ya han trabajado muchísimo en los últimos años. Pero también eso tiene que ser con los diferentes sectores, el sector privado y el sector público. Yo quiero preguntar también la institucionalidad internacional, porque aquí Naciones Unidas, ACNUR, también son instituciones que son altamente cuestionadas. Por supuesto. Bueno, ya a nivel personal, pues creo que lo hemos visto, que necesitamos mucho más allá de discursos, mucho más allá de decir, condeno esto, condeno, son acciones más puntuales. Necesitamos mucho más liderazgo en el tema de migración, que muchísimas organizaciones de la sociedad civil han tomado muchísimo más liderazgo en ese aspecto que otras grandes organizaciones en el tema de migración. Pero independientemente de esto, tenemos ya este punto en 2021, tenemos ejemplos claros que funcionan y tenemos dos ejemplos que no funcionan y claramente en América Latina la falta de coordinación no está ayudando. Daniel, ¿quieres agregar tú algo? Yo pienso que es muy difícil negociar con un gobierno que realmente es la razón por la que la gente abandona el país. Entonces, hay esta retórica de Maduro que quiere que repatriar, tiene este programa de repatriar a sus compatriotas, pero ninguno de ellos quiere volver. Y realmente la situación solo se va a resolver si se resuelve la crisis política en Venezuela. Hasta se haya encontrado, no sé en qué manera, el diálogo. Ya dijiste que no hay que dialogar con una dictadura. Entonces, no veo que esta crisis termine. Este flujo de migración va a continuar y si este diálogo solo lleva a un resultado que no significa nada, entonces va a continuar, va a continuar siempre. Y ese es el tema. No deberíamos de ver que la migración es el problema, es el resultado de todo lo que existe. Exactamente. Y se está enfocando en lo contrario. Claro, pero lo que dice Daniel aquí es que va a ser muy difícil en realidad solucionar el problema que está generando esto, por lo tanto hay que prepararse. Ya estamos muy tarde viendo una alternativa, una estrategia regional para ver qué pasa, para darles también una acogida humanitaria mínima a quienes realmente lo perdieron todo, a quienes realmente, como dice Daniel Lara Farías, están obligados a dejar su vida a veces en una maleta. De eso estamos hablando de ataques de ciudadanos chilenos contra venezolanos, migrantes que vivían desde hace meses en la vía pública, de un pequeño poblado en el norte de Chile, en realidad no es pequeño poblado, es una ciudad, se llama Iquique, perdón por ese error. Una dolorosa imagen que ya habíamos visto en Perú y Ecuador, pero los refugiados venezolanos no son los únicos, hablamos de haitianos, hablamos de centroamericanos, de sirios, que encabeza la lista de un mal que ningún país debe, no debería enfrentar solo. Pero una cosa debemos no olvidar lo que decíamos, es mostrar un mínimo de humanidad al que ya no tiene nada. Estos manifestantes salieron a la calle con un claro objetivo. ¡A recuperar la ciudad! En la ciudad chilena de Iquique, al menos 5.000 personas participaron en una marcha anti-inmigración el sábado. Acusan al gobierno de no hacerse cargo de la crisis migratoria que se vive en la zona y que tiene a varias familias de inmigrantes, principalmente venezolanos, durmiendo en playas, plazas y calles de la ciudad. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente ilegal, gente de verdad que necesita trabajar acá y esforzarse y proyectarse aquí en Iquique, venezolanos, bienvenido sea. Pero gente vaga, gente delincuente, que sean venezolanos y que estén aquí ilegales, merecen salir de la ciudad. Algunos decidieron pasar a la acción prendiendo fuego a las pocas pertenencias de las familias inmigrantes que viven aquí en condiciones precarias. El ataque fue repudiado por diferentes organizaciones internacionales y sectores del país. Muchos migrantes temen por su seguridad. Cuando lo de la marcha, sí, bueno, estaba con miedo, mucho miedo, porque no sabíamos qué podía pasar. Estábamos en ese momento, nosotros estábamos en la playa y se nos acercó un oficero, un carabinero, y nos dijo que nos alejáramos porque la gente venía y no sabía cómo iban a reaccionar. Chile ha sido uno de los países latinoamericanos que más extranjeros ha recibido, en especial haitianos y venezolanos, siendo estos últimos la comunidad más grande, con más de 400.000 personas. A pesar del miedo, en Iquique a muchos solo les queda la esperanza de regularizar su situación o reunir suficiente dinero para continuar su viaje. Es nuestro tema especial de a fondo sobre migración, partiendo por el caso chileno, pero no es el único. Son replicados en muchos puntos de América Latina y también de Europa, del que vamos a hablar en breve. Y queremos saber un poco, hacer un inciso y saber qué están opinando nuestros internautas en nuestras cuentas, en redes sociales y en nuestro correo. También quiero destacar lo que dice el señor Jesús Álvarez, por ejemplo, dice, ningún país quiere ilegales. Nos convertimos en migrantes por la falta del trabajo, de oportunidades, de dar lo necesario a la familia para vivir en armonía. A esto se unen los gobiernos corruptos que solo ven por sus intereses personales, dejando a la gente la indefensión absoluta y pobreza, opina Jesús Álvarez. También quiero destacar lo que dice Diana Arango, Venezuela ya está bien, estos son venezolanos acostumbrados a todo regalado. Bueno, yo creo que no merece mucho... Bueno, eso es lo de su opinión, la respetamos. A ver, Omar Almeyra Zagat, soy de Argentina, que debe ser del país de Latinoamérica con las fronteras más permeables que puedan existir, dice, tampoco es justo atribuirle nuestros problemas a los inmigrantes. Si Argentina está en ruinas, por ejemplo, responsabilidad de nosotros, los ciudadanos argentinos, pero las políticas inmigratorias deben ser duras, como en otros países, ¿ok? Piden más dureza, que dice Will Roth. Dice que cree que pasa también en Alemania, donde tampoco quieren los migrantes, el racismo sigue presente en todo el mundo, porque el racismo no es más que ignorancia. Bueno, destaco estos tres por ahora, y quiero seguir, bueno, esta conversación contigo, periodista de la AFP, periodista colega Daniel, tenemos un Daniel y tenemos un Daniel, para corregirnos que me esté equivocando de nombre. Daniel, la gente quiere, muchos incluso hay una coincidencia, incluso en Chile, mucha gente le dolió lo que pasó en Iquique, y sin embargo también hay un reconocimiento de que la situación no da para más. O sea, hay que hacer, digamos, algo por los venezolanos, pero Chile dice, nosotros no podemos en solitario. Me pregunto yo, ahora mismo en esta situación de emergencia, ¿qué es lo que le tocaría hacer a un país pequeño, pero dentro del concierto de Latinoamérica, también un país poderoso, para regularizar ahora mismo esa situación de toda esa gente que está en el norte del país? Ya hemos tocado, el asunto es que hay que buscar una solidaridad internacional, hay que buscar el apoyo de otros países y de organismos internacionales. Lo que es muy difícil, ya hemos hablado de esto, por las diferencias políticas y teológicas, diferencias de intereses que hay, pero tal vez con la presión que aumenta, con el aumento de la migración, se abre un espacio para esto. Y también las Naciones Unidas y otros organismos internacionales deberían ayudar en la situación como esta. Te pregunto por el caso chileno, también en contraste de lo que hemos visto apenas hace algunas semanas en los Estados Unidos, un país sí que podría o debería poder en solitario abordar este problema. Estados Unidos ha dicho no podemos en solitario, por eso ha hecho un pacto con México, ha hecho un pacto también con los países del Triángulo Norte. Y sin embargo, vimos imágenes de la brutalidad policial, de la policía ecuestre de Texas contra los ciudadanos sautianos, familias, habían personas, niños, habían personas mayores. ¿Qué nos dice eso también de un gobierno poderoso, de un país rico, el primer mundo como Estados Unidos, como está abordando su propia crisis? Es que creo que mucha gente en el sur, en los países del sur, tenía la expectativa con la llegada del poder del presidente Joe Biden que las puertas de los Estados Unidos van a estar anchamente abiertas para la migración. Y claro que esto no ha pasado y no va a ser caso en el futuro tampoco, porque ninguna administración de los Estados Unidos quiere abrir las puertas anchamente a la migración. Y el resultado de esa política es lo que está aconteciendo en la frontera. Y claro que yo pienso que es credible lo que dice Biden, que quiere dar una política de migración más humana, pero él se encuentra en una situación difícil donde él tiene que reconciliar muchos intereses diferentes. Y él tiene su enfoque más en los indocumentados que ya están dentro de los Estados Unidos desde hace muchos años, décadas a veces, que en los que quieren llegar de nuevo. Él no quiere abrir los Estados Unidos para millones de otros migrantes, sino su prioridad es integrar mejor, abrir la vía hacia la ciudadanía para los, según estimaciones, 11 millones, 12 millones indocumentados que ya están en el país. Ese punto que tocas tú, Daniel, es sumamente importante, porque recuerdo ahora que Biden sí al revés o al contrario de Donald Trump, sí regularizó a cientos de miles de venezolanos, unos 320 mil migrantes, muchos de ellos ya deben tener a estas alturas el estatus de protección temporal, el TPS en los Estados Unidos. Fue una gran noticia, pero también llamó la atención, porque sabemos que los venezolanos en los Estados Unidos apoyaban a Donald Trump, pero reciben finalmente de Biden. Esta regularización es una política de Estado, parte de los Estados Unidos, como dice, lo ves de esa manera también, como dice Daniel, no importa quién esté necesariamente en la Casa Blanca, no quieren más refugiados nuevos, pero sí es una característica demócrata de querer regularizar a quienes siguen siendo ilegales, entre comillas, ilegales digo, no me gusta emplear ese término, pero ilegales. El problema yo creo que siempre está en la lamentable partidización que se hace de los temas y quizás partidizar el tema del medio ambiente, partidizar el tema del manejo de la economía pueda ser válido, pero partidizar el tema de la migración y de los refugiados, a mí me parece deleznable la forma como se trató en la campaña en los Estados Unidos el asunto, sobre todo con el caso de los venezolanos, ilusionando gente, abrazándolos a una campaña electoral, inclusive poniendo a pelear a venezolanos contra venezolanos, inclusive en otros países. Ya cuando ves una situación como esa, yo en lo particular siento que hay, los primeros que deben en este momento, luego de tener, según las últimas cifras del NUR, a seis millones de venezolanos fuera del país, a seis millones de venezolanos vagando por el mundo, es que el primer llamado es a los propios venezolanos. O sea, es necesario que empiecen los venezolanos a organizarse, y que empiece esa sociedad civil en el exilio a organizarse, como ya hay algunas iniciativas que lamentablemente se detuvieron, y eso es importante llamar la atención, a partir del momento en que surgió la experiencia del gobierno interino. Porque cuando surgió la experiencia del gobierno interino, se entendió que como las cosas podían cambiar, y como ahora sí iba a haber un gobierno, se le dejó a ese gobierno interino la acción de defensa de los migrantes en cada uno de los 60 países donde se nombraron embajadores. Y las organizaciones pasaron a un segundo plano, pasaron a un segundo plano en cuanto a la recepción de recursos, pasaron a un segundo plano en cuanto a planteamiento de iniciativas, y todo se volvió a partidizar. En este momento, en el que el gobierno interino se convirtió en una ficción que parece ser que siempre lo fue y no nos dimos cuenta, pero cuando ya definitivamente todo el mundo se ha dado cuenta en que el gobierno interino no va más, los venezolanos están teniendo sus propias iniciativas. A mí me llama la atención una que hay en Perú que está en este momento en desarrollo, que es la iniciativa del voto tricolor, donde le están pidiendo a los venezolanos que ya están con dos años de permanencia en Perú y con permiso de residencia, que se inscriban para votar en las elecciones municipales porque tienen derecho al voto, y que participen en su localidad y que se integren de forma positiva en su localidad. Lo que tú decías, las ayudas entonces deberían, por ejemplo, de organismos internacionales, deberían ir a esa comunidad civil venezolana que se está organizando y no necesariamente a sectores políticos. Los venezolanos, por supuesto, los venezolanos tienen que organizarse y deben tomar el ejemplo que vimos en Venezuela cuando llegaban migrantes portugueses, fundaron su centro portugués, cuando llegaron migrantes españoles, inclusive ni siquiera los migrantes españoles, como todos, sino regionalizados. Los canarios, los gallegos, los vascos, cada quien formaba su hermandad. Los italianos, los libaneses, los sirios, eso ocurrió en Venezuela tomando ese ejemplo. En un contexto de inmigración ordenada, entre comillas, el problema es que cuando llega mucha gente... Estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando todavía en términos generales de América Latina, pero también de lo que puede o no puede hacer Estados Unidos. Me parece a mí que también es importante ampliar un poco el debate de los venezolanos, además los centroamericanos, que tampoco los quieren. O sea, en México vimos hace un año, si mal no recuerdo, también ataques a centroamericanos, entre otras cosas también, porque llegaron también lo mismo, a pueblos pequeños, fronterizos, donde se fueron desbordados y también falló, el Estado no llegó con las ayudas como correspondían. Me pregunto, entonces, ahí, al contrario, lo que vimos con caso concreto de Chile o de Ecuador o de Perú, sí había un pacto establecido por las autoridades estadounidenses con México. Fue muy criticado el presidente y sigue siendo criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero me pregunto yo si no esa es la salida, en la primera línea, un pacto de gobernanza para evitar, digamos, que la situación se salga de control. El problema es que hay que pagar un precio, el precio sigue siendo muy alto. Biden tiene muchas críticas, especialmente del sector social, que lo llevó al poder por todas las promesas que hizo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser muy claros que lo que está pasando ahorita en el sector, en el sur de Estados Unidos, sigue siendo negativo. Biden no está cumpliendo con lo que prometió y se sabía que sí, claramente tiene muy buena narrativa y muy buena voluntad de querer regularizar a los que ya están, pero no es cierto. Lo de los venezolanos es temporal, ni siquiera es permanente. Entonces, tampoco podemos decir que Estados Unidos está tratando de hacer. El pacto con México ya lo tenía Trump. Esto simplemente es una extensión y luego Biden viene a tratar de inyectar mucho más recursos económicos para invertir en la región, especialmente en el Triángulo del Norte, donde sabemos todos, especialmente nosotros los centroamericanos, de que ese dinero no necesariamente se va a trasladar y se va a transferir a las poblaciones que ya están vulnerables y las razones por las que la gente está migrando. Y simplemente el tema de Haití es una muestra más que Estados Unidos en este momento tiene muchos, no muchos intereses, pero tiene muchos problemas a lo interno, también políticos, donde se está viendo y se está notando muchísimo que se están cediendo los temas de migración por otros temas desde un punto de vista de un punto de vista del Parlamento, porque utilizar el título 42 para deportar a los más de 10 mil haitianos que están en situaciones vulnerables en este momento y pactar con México para deportarlos, o sea, yo creo que ya Estados Unidos hasta hace dos días iba por la deportación número 37 con aviones directos de vueltas a Haití, o sea, no sé, no me dice nada de un Biden, de un Estados Unidos queriendo regular el sistema de migración. Para mí, por supuesto, especialmente por seguir tan de cerca la situación en cómo se utilizó el tema de los migrantes para llegar al poder y cómo las mismas organizaciones grassroots, las organizaciones civiles se organizaron para llevar a Biden al poder en contra de la narrativa de lo que tenía Trump, pero mucho dista de lo que ya estaba pasando. Dieron una narrativa perfecta que es importante que no lo vemos en Chile en el sentido de dejar de descriminalizar a los migrantes, de dejar de tratarlos de ilegal, porque los migrantes no son ilegales, nadie quiere ser ilegal, es que simplemente no hay pasos seguros, no hay regularización y faltan políticas migratorias que simplemente apoyen a la población a tener algún tipo de regularización. Pero eso ya es un gran paso de la clase política entera, deje de criminalizar la inmigración, especialmente de aquellos que están en una situación desesperada. Nos preguntamos en medio de todo esto que dice la experiencia de Alemania y su crisis de refugiados. En 2015, decenas de miles de migrantes llegaron a Alemania, ustedes saben, principalmente a través de la ruta de los Balcanes. Y la mayoría procedía de Siria, otros del norte de África, Irak, Afganistán. Y Merkel los dejó entrar, aunque oficialmente otros países de la Unión Europea tendrían que haberse responsabilizado de ellos. Al final, casi un millón y medio de personas solicitaron asilo en Alemania durante este año 2015. A Merkel le valieron los más grandes elogios, como también las más grandes críticas. Y para muchos, esta decisión impulsó el partido ultraderechista FD al Bundestag en 2017. A seis años de que la canciller Angela Merkel pronunciara su famosa frase lo lograremos, ¿qué lecciones podemos sacar de la crisis de los refugiados en Alemania? Muchas. Gran pregunta y parto con el colega alemán. ¿Cuáles son las lecciones que le podrían servir ahora mismo de Alemania para América Latina que está en problemas con este asunto? Esa es una pregunta muy difícil porque la situación está completamente distinta. Es difícil comparar estas situaciones. Esto fue una situación excepcional cuando millones de migrantes estaban refugiándose, sobre todo de Siria. Y en esta situación excepcional por motivos humanitarios la canciller decidió dejar entrar a los migrantes a Alemania. Pero después sabemos lo que sucedió que Alemania y la Unión Europea firmó un pacto con la Turquía que básicamente consistía en que estos migrantes ya no pueden entrar en la Unión Europea y si ya habían llegado a las islas griegas tenían que devolver. Entonces lo que se puede aprender tal vez es de la experiencia que ha tenido Alemania con este flujo masivo de inmigrantes. Hay muchas experiencias bien, buenas y malas y de eso tal vez se puede aprender un poco. Alemania tenía que aprender mucho porque llegaron gente que no manejaba el idioma de una cultura completamente distinta y aparte a pesar de todos estos problemas hoy el tema de la migración ya no es un gran tema en el debate público en Alemania. En esta campaña electoral de ahora no fue uno de los temas pero pudo haberlo de hecho que fue una buena noticia que no lo fuera para no politizarse pero es un tema todavía que quede claro y si yo disto un poco el hecho de que son situaciones coyunturas diferentes hay muchas similitudes y puedo poner dos ejemplos muy claros. No tenemos ahora tiempo para el ejemplo pero simplemente una frase cada uno xenofobia en aumento fracaso político ¿con qué nos quedamos? Daniel Otra vez xenofobia en aumento o fracaso político El fracaso político es evidente Es evidente el fracaso político Ana María Las dos dejemos la porofobia Latinoamérica Las dos cosas Las dos cosas Por supuesto Se nos fue el tiempo ustedes ya saben cómo es esto Muchas gracias por acompañarnos Soy Jenny Pérez Esto ha sido A Fondo en Deutsche Welle Hasta pronto A Fondo